Hola y bienvenidos a PBZ. En este video pasamos a recordarles que PBZ no es solo todo por Maki. Eso quiere decir que los demás miembros podemos usurpar el lugar y subir algo nosotros, aunque Maki después nos despida. ¿Alguna vez han visto un tráiler de alguna película de Pokémon? ¿Alguna vez se han puesto a ver el tráiler y dicho qué? Oiga, esto no sale en la película. Pues bien, esto ocurre porque muchas veces los tráilers se hacen antes de que el filme en cuestión esté terminado y solo con una pequeña idea de lo que sería el tema principal de la película. Por ejemplo, cosas que pueden coincidir o mantenerse desde el tráiler son el ambiente, la locación y el Pokémon legendario de turno, aparte del grupo de Ash y sus compañeros de la temporada correspondiente. Hoy en día estos tráilers viejos son bastante difíciles de encontrar en internet, excepto el de la primera película ya que se ha vuelto toda una especie de creepypasta o fanfic de mucha gente que cree que este tráiler presenta el futuro de Pokémon por la aparición de una aparente Misty crecida y que muchos creen que la niña que aparece sería la hija de Ash. Pero no, la verdad es que estas escenas están hechas como un complemento visual de la canción Fantasy in my Pocket o Pocket no Fantasy que suena en el tráiler, ya que Miranda, Voyager en japonés, la tipa de pelo azul que aparece en el tráiler y en la primera película, que habla de los mares y profecías, tiene la voz de Sachiko Kobayashi y es además quien canta esta canción junto con una niña llamada Yuri Ihata, la cual sería representada por la niña de pelo rosa del video. Esto claramente no explica a esta Misty crecida que aparece, pero según un post en comicbook.com Durante la premiere del remake Mewtwo Contra Ataca Evolución, asistió Kunihiko Yuyama, el director de la misma y de su versión original. A este le preguntaron por la existencia de una Misty crecida en el primer tráiler, a lo que respondió Honestamente es una buena pregunta, muchas gracias, pero esa realmente no es una versión adulta de Misty Era la imagen de un adulto con su niño, digamos, pero pienso que mucha gente malinterpretó esto, realmente no era una versión adulta de Misty El co-director del remake, Motonori Sakakibara, dice lo siguiente Creo que sus peinados son muy similares, así que mucha gente piensa eso, que la niña sea la hija de Misty o algo así Pero eso es un malentendido Ahora, a lo que serían las escenas de la película en sí, vemos varias escenas que nada tienen que ver con lo lanzado en el cine Como por ejemplo, las máquinas con cañones del equipo Rocket, o Pikachu viajando en Pichotto Ni siquiera la escena de Ash cayendo con Pikachu al agua, ya que en la película, la escena similar Tiene a Pikachu atrapado en la pokebola de Mewtwo Mientras Ash va cayendo hacia el estanque de agua Y ahora dirán, Tank, ¿otra vez estás hablando de la primera película de Pokémon? Pues sí, al ser la primera tiene muchas cosas de qué hablar, sobre todo sabiendo que Esto ocurrió luego del incidente de Porygon, ya saben, lo de epilepsia El resto del tráiler simplemente continúa la idea de la canción alegre de Fantasy in my Pocket A decir verdad, a mí también me hubiese gustado que este tráiler representase un final para la serie Que terminó sufriendo cambio de planes Pero no es así Esta fue la primer vendida de humo que nos dio esta interminable franquicia A mí me gusta imaginar que se trataba de la hija de Ash y que lo estaban recordando en sus buenas épocas Arra que no murió ni nada Encima, ponerte a pensar de que de miles de diseños de personajes que pudieron inventar O robar de otras series Se les ocurre hacer uno igual a Misty, pero crecida Crecida Hasta el peinado es el mismo que cuando lo tienes suelto O en los futuros juegos de Cold y Silver Digo futuros porque todavía no salían en ese entonces Como dato extra, una imagen de este tráiler Figura en la página oficial de la película, en japonés Junto a screens que sí corresponden a la misma Y un postar que por dios miras en Mewtwo Un segundo tráiler que sí contiene escenas del film Que todos conocemos Posee una sola escena alterada Para verse diferente de la misma O quizás no estaba terminada Simplemente en esta escena no aparece el rayo de luz por donde baja Mewtwo Nada más Para el caso de la segunda entrega cinematográfica Aunque ninguna de las escenas del tráiler aparezcan en la misma Sí son bastante similares a cosas que ocurren en ella Solo que no son exactamente las mismas escenas En esta no tenemos mucho de qué quejarnos Ya que sí se asemejan a la película en sí O al menos representan el estilo de la misma Aunque sospecho que algunas escenas de este tráiler Fueron reutilizadas tanto de stock O cosas que hemos visto antes ¿Es esto una continuación de la escena del otro tráiler? Bueno, no continuación sino ¿Pertenecen al mismo stock? Existe un segundo tráiler donde se intercalan estas escenas con la de la versión final Y un dato curioso La escena de Ash cayendo Aparece en la parte trasera del CD De la banda sonora americana Pero despejado La escena de Luya saliendo del hielo Aparece detrás del CD De donde colocas el CD Y una imagen que no aparece ni en la película Ni en el tráiler Aparece como una imagen grande de dos páginas Del librito o booklet Donde vienen las letras de las canciones Esta última imagen se asemeja a una escena que sí sale Solo que en la película aparecen un montón de Pokémon salvajes en el risco Y en la imagen del CD están Además de los salvajes Los Pokémon tanto de Ash como Tracy La tercera entrega es bastante particular Puesto que tuvo una idea que fue modificada totalmente Ya que como muchos sabrán La idea original incluía dinosaurios Pero en el tráiler podemos ver que la temática de cristales Que se usa en la película Aparece en el tráiler Ya que es parte del título en japonés El amo de la torre de cristal Entei Pero aún así Hay escenas similares Pero ninguna de la película misma Y sobre todo Lo que no tiene sentido en este tráiler Es que aparece Mewtwo O sea Más allá de la cristalización del castillo Del protagonismo de Entei Y de Ash y sus amigos corriendo por unas escaleras de cristal La aparición de Mewtwo no tiene nada que ver con la versión final Y realmente es una vendida de humo muy grande Aunque la escena es bastante similar a una de lo especial Mewtwo regresa Imagino que las cosas que sí se asemejan con la película final Son porque justamente el título incluye cristales y a Entei Tanto extra Es que en el tráiler americano de este film Contiene el título oficial en inglés de la película japonesa Lord of the Unknown Tower Entei Que sería como el amo de la torre desconocida Entei Mientras que al final La película se termina llamando Spell of Unknown Entei En América Que se traduce como El hechizo de los Unknown Entei Bueno El tráiler de esta película es bastante similar a lo que vimos en el producto final De hecho Casi todas son escenas que sí aparecen Excepto una donde el villano En su máquina araña Asalta al joven Oak y Celebi Y otra donde Ash y Sam salen volando Tranquilos por Celebi Y eso hace flotar Mientras que en la película salen volando con miedo digamos todo desequilibrado Pero al menos en este tráiler No nos mienten con escenas similares Al menos un 80% son escenas que sí salen en la película Reordenadas de forma que sean totalmente diferentes Pero son las mismas Al menos el tráiler que encontré Porque creo que existe otro anterior donde el monstruo Celebi aparece Y no está hecho en CGI Pero quizás sea solo mi memoria tradicionándome Quizás lo que vi habrá sido una imagen estática O algún Anicomic que tenga así No mentira El Anicomic también tiene el CGI Y la adaptación manga ni siquiera llega a la parte donde Celebi se transforma en el bicho gigante Aún así Aguante el manga vieja Fijate lo que pasa Esto es real Esto pasa Y de paso les dejamos acá una imagen de concept art Del Celebi monstruo dibujado Pokémon héroes Tiene pocos cambios Más que nada algunas escenas que podrían considerarse escenas borradas o alternativas La catarata del principio sí es algo exclusivo del tráiler Pero esta escena parece un extra La mayoría son escenas correspondientes a la película Pero también hay escenas totalmente diferentes Pero que en esencia son la misma Técnicamente esta es una escena alternativa a la revivida En el tráiler Kabutops revive del fósil enterrado Mientras que en el film De los fósiles salen brillitos que se convierten en los Pokémon con piel y todo No solo huesos Digamos que tienen menos impacto Por cierto La máquina de defensa de Altomare Aparece dibujada y no es CGI Lo cual me hace pensar que mi recuerdo de la película anterior Puede que no sea locura mía O sea Tenemos al igual que en el tráiler anterior Escenas que pertenecen en sí a la película Pero algunas que no están en la misma O que son versiones alternativas a lo que sí ocurre Para la de Hirachi tenemos dos trailers diferentes Que ambos muestran cosas que van a ocurrir en la versión final Pero de manera diferente O sea, son diferentes tomas de la misma acción En el primer tráiler no tenemos ninguna escena de la película Solo una escena de Ash y compañía Corriendo hacia una feria que es bastante similar a la del circo Que aparece en el producto final Y luego aparecen fuegos artificiales con forma de Pokémon En el segundo tráiler Tenemos algunas escenas que sí salen en la película Pero en el prólogo de la misma El mundo de los Pokémon Junto con la escena del anterior avance Con Ash y compañía corriendo Seguido de puras escenas alternativas al release O sea, lo mismo pero diferente Eso sí Destacamos que no te muestran al Graudon gigante Mejor Esta película es una pelota En este caso nos vamos a reír Porque aparte de las mencionadas escenas Que no salen en el film Incluimos escenas de películas anteriores Y una escena que creo que Si no le estoy errando Sería una escena extra A lo que es el opening de Symphonic Medley Del anime Cabe destacar que la introducción del mundo de los Pokémon Cuenta también con escenas de películas anteriores Pero no la del Charizard atacando a la película de Entei En el tráiler El meteorito de Dioxys Cae en un desierto Mientras que en el producto final Cae en un lugar similar a la Antártida O sea, lleno de hielo y nieve En vez de arena No hay mucho más que destacar Ya que son muy pocas escenas exclusivas Y casi ninguna referida a la trama Más que Se trata de Dioxys y Rayquaza No tenemos escenas que se asemejen A lo que sale en el film Más que estas dos Pese a todo esto Quiero decir que Esta es una de mis películas favoritas de Pokémon Aunque su versión doblada Tenga un doblaje hecho en Argentina Y cualquier cosa Bien A partir de acá Empiezo a perder la cabeza Puesto que conseguir el teaser reveal De esta película es casi imposible Tenemos el primer teaser Donde muestran solamente el título Y a Mew Nada más Ya que hasta ese momento Se llamaría Mew y el héroe del Hado O Mew y el héroe del aura El héroe guiado por las horas O algo así Pero existe un segundo teaser Donde revelan a Lucario Que se trata de la sombra de Lucario Moviendo su aura alrededor Hasta que esta última lo ilumina por completo Y ahí sale el título de la película Actualizado como Mew y el héroe de las auras Lucario Esta escena creo que fue Mostrada exclusivamente en cines O no sabría el por qué Es imposible encontrarlo en internet Por suerte Si estaba disponible en el internet Desde el 2005 Y gracias a que yo no tenía internet En mi casa en esa época Y bajaba un montón de giladas del ciber Tengo un GIF con fragmentos de este teaser Cabe destacar que el trailer que le sigue a este Contiene imágenes Que no están en la película Otra vez Siendo como versiones alternativas De escenas de la misma Pero sobre todo Tiene una escena que es Alterna a la del teaser Imposible de encontrar Como podemos notar Terminan en la misma escena En la misma toma En el mismo frame Pero empiezan diferente Y además Ninguna de las dos escenas Salen en la versión final De la película Una cosa totalmente rara Y quizás Una exclusiva en este video Al menos Yo no pude encontrar Esto en ningún lado Nuevamente Tenemos escenas Que si salen Junto con escenas Que son totalmente diferentes Como por ejemplo La cápsula del huevo De Manafee Que en el trailer Sigue siendo La que usa el pirata Y no la que tiene forma De tubo La cápsula del huevo Que usaba el pirata Pero en donde Ya tenían la cápsula nueva Lo mismo Pero hecho de vuelta El huevo siendo Empollado por May De noche En el trailer Y dentro de la cápsula El pirata Y en la película final Empollado Sin cápsula Y de día La captura de Manta En que en realidad Ocurre al principio De la película Pero totalmente diferente Y no enfrente De Ash y compañía Etcétera Técnicamente Solo las escenas En el mar Con mucho CGI Son las que están En el producto final Mientras que lo demás Es Hecho de vuelta No sé por qué Nuevamente tenemos Una película Cuyo título Al igual que la octava Cambia Ya que Esta En principio Se llamaba simplemente Dialga vs. Palkia En un teaser Que mostraban A ambos bichos Peleando en CGI El siguiente trailer Ya incluye escenas finales Debido a que son Comentadas En el programa Donde pasan Los episodios de Pokémon Y con el título Final revelado De Dialga vs. Palkia vs. Darkrai Larguísimo Que es gracioso Que este último No estaba originalmente Mostrado en el primer título Y primer trailer Mientras que El título internacional De la película Se llama El surgimiento De Darkrai Dejando de lado A Dialga y Palkia Volvemos a tener Un teaser trailer Bastante corto Con escenas Específicamente Creadas para la promoción Donde podemos observar En el primer trailer La mano gigante De un rey gigas Saliendo de un bosque Mientras Dialga Y Palkia Todavía se siguen peleando Y además En el segundo trailer Podemos ver Otra escena exclusiva Para promoción Donde Pese a que En el grupo de Ash Se encuentra Brock Este no sale En el trailer Solo Ash y Dawn Mirando otro risco Donde hay un remolino Al que le sale Un giratina En su forma normal Ya que en ese entonces Todavía no se había revelado Ni rey gigas Ni a la forma alterna De giratina Los demás trailers Son como en el caso anterior Mostrando directamente Clips del producto final Comentando el desarrollo Del mismo Para la doceava entrega Ya podemos encontrar Fácilmente Los trailers en internet Y ya estamos Acostumbrados A que nos recontramientan Con los mismos Pero es genial Como vienen Armando expectativa De una super batalla Entre Dialga Palkia y Giratina En una batalla final Que destruirá todo Dicha pelea Ocurre en la película De manera No tan épica Como en el trailer Pero lo principal Es que Arceus O Arqueos O como le quieran decir Es revelado Más adelante En otro avance Donde lo vemos Nacer desde un templo Parecido al Partenón O a una casa Del santuario De Saint Seiya Si No podemos evitar Mencionar a Saint Seiya En un video Así somos En la película final Arceus Despierta De un huevo espacial Pero ya saben El trailer miente Bueno Voy a dejarme De joder Con los trailers Mentira Con el que más Me dolió El teaser trailer De esta entrega Es la más Mentirosa De todas Ya que al terminar Una película De Pokémon En los cines japoneses Sale el teaser De la próxima Y Acá es donde Nos mintieron fuerte Hicieron un teaser Anunciando que La entrega cinematográfica Número 13 De Pokémon Sería protagonizada Por los legendarios Ho-Oh y Lugia Nada más Ni nada menos Y todo Tenía sentido Debido a que Estaban saliendo Los remakes De Gol y Silver Hergol y Soul Silver Pero mucho más adelante Lanzaron otro trailer Donde aparecían Celebi Y las tres bestias Legendarias De Yoto Haciendo todo Más hype Hasta que Finalmente Mostraron a su Amo de las Ilusiones Z Que es como Lo llamaban En ese entonces La película Y a un Ash Malvado Para que más adelante Mostrarte que Ho-Oh y Lugia No estaban En ningún lado De la película Y se centraría En un nuevo Pokémon Llamado Zoroark Que Al igual que Con Lucario No es un legendario Pero nos lo venden Como si fuese uno La verdadera Ilusión De esta película Fue su Teaser trailer Fue el golpe Más bajo Porque al menos En los demás Respetaban a los Legendarios O agregaban Más a la fórmula Más adelante En este caso Cambiaron Todos los planes Todo porque Se venía el cambio Generacional Y las nuevas versiones Black and white La verdad que Desconozco Si las siguientes Películas de Pokémon Tienen o no Cosas inventadas En los trailers Podemos revisarlos En otro video Más adelante Ya que estos trailers Se encuentran en internet Porque no son tan antiguos Como los que mencioné acá Me parece que Terminé hablando Más de lo que tenía Planeado Pero quería destacar Cómo fueron de a poco Mostrando más escenas Verdaderas De los productos finales Para llegar a esta Y hacer todo peor Al menos Los trailers De las dos películas Reboot Contienen escenas Que si salen En las mismas Me refiero a la película De Pokémon Yo te elijo Y el poder de todos Al menos en esas No están llenas De mentiras Y obviamente En la del remake De Mewtwo No tiene nada Que no salga en la misma Esperemos que La nueva película Titulada Pokémon Coco En su trailer No nos estén Vendiendo humo Nuevamente Aunque este Templo de Celebi Me hace Sospechar que Si Se viene una vendida Humo Si te gusto Este video Dale like Suscribite al canal Y seguinos En nuestras redes sociales Podes darnos Tu aporte En Patreon Si queres Y también Pasarte por nuestro Canal de Discord Donde discutimos Muchos temas No solo Sensei y Pokémon Se despide Tank diciendo Que este video No es Todo por Maki Nos vemos Número 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 Gracias por ver el video